Alcaldía de Esmeraldas, hacer para crecer. Es muy importante conocer las diferentes disposiciones por el juez cantonal. Recuerde que se están realizando operativos para sancionar a quienes incumplan diferentes disposiciones, como por ejemplo, los velatorios están permitidos con un aforo máximo de 50 personas, respetando el debido distanciamiento social. Además, solo se lo puede hacer en lugares cerrados. Con respecto a los restaurantes, ponga mucha atención, porque estos podrán laborar con el 50% del aforo y respetando la separación de 1.5 metros entre la silla de la mesa 1 con respecto a la mesa número 2. Se prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas de lunes a viernes a partir de las 18 horas. Viernes, sábados y domingo se prohíbe durante todo el día. Y ponga mucha atención a la siguiente restricción. Se mantiene prohibición de ingerir bebidas alcohólicas en espacios públicos. La realización de calles 8, actividades y fiestas que congreguen gran cantidad de personas tendrán las sanciones que se dieron a conocer a través de las diferentes reuniones del juez cantonal. En cuanto a los servicios de delivery, estos tendrán restricción de acuerdo al servicio que ofrezcan. Por ejemplo, si el servicio de delivery está realizando una encomienda para licor, esta se podría realizar hasta las 6 de la tarde. Si el servicio de delivery realiza una entrega de alimentación, esta se podrá realizar hasta las 7 de la noche, pues hasta las 8 es el toque de queda. Y recuerde que si el servicio de delivery ofrece un servicio de farmacia, este no tiene ningún tipo de restricción, ni por horario ni por placa. Se suspende totalmente la jornada laboral en el sector público. Estos se deberán acoger al teletrabajo, desde el próximo lunes 5 de abril hasta el 9 de abril. Es muy importante que usted conozca que en el territorio del Cantón Esmeraldas no existe restricción por placas. Aquí el juez cantonal decidió, mediante resolución, aplicarse a la restricción por horarios. Es decir, desde las 8 de la noche hasta las 5 de la madrugada, usted no podrá circular, respetando el debido toque de queda. Es muy importante que cumpla cada una de estas disposiciones. Evítese sanciones y lo más importante, cuídese usted y cuide a su familia. Si va a salir de casa, salga con su mascarilla. Cargue siempre en la mano gel o alcohol. Recuerde que es compromiso de todo cuidarnos y evitar la propagación de este virus. Gracias. 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 Gracias.